Ya ¿Qué pasa? Chavalada, suena, dime algo Muy buena, chaval Me has pegado ya el suspenderlo Me lo has pegado ya, espérate, no me da tiempo Voy a poner un equipo de esos míos Chetaus Pero este tío me parece que era rango 8 Y me lleva el lanzo de más usado Bueno El rango 8 está por debajo del mío, está en la mierda Otro capítulo más del Raptor El puto, él grabó un combate y me han tirado el cable, como no Ah, no, mira, Shikamaru un despertar, ojo ¿Qué hace el despertar Shikamaru? Todo esto, yo un... Al R1 tiraba Como unas bolsitas Explosivas Nada, juego un combatillo y ya me han Se me han desconectado, como no Pero bueno, esa es Es como la magia, ¿no? Es mágico todo No llega ese rango de héroes sin 200 de desconexión O sea, vale es puta mierda Vamos Vamos Esto es lo que os dije Ay, me lo he esquivado Es tú Ojo Te lo llevas Te lo llevas En clear Ahora tú suena el clear Estoy grabando a las 3 de la mañana Por eso no puedo gritar mucho No hace gas una, tío Me cago en tu intro Me copio tu intro Eso no lo hagáis Cuando os pongáis a Shikamaru Eso no lo hagáis porque vende mucho ¿Ves? Ahora otro Otro Suena, suena En clear Otro en clear Me ha tirado del cable Ojo, eh No, todavía está ahí Es un rango de noche, tío Que pinto Pierde 10 puntos, ¿no? Pero la gente tira del cable igual Sí, sí, igual La gente por 10 puntos No sé, tío Se deja la puta vida Dos combates, dos tiradas, tío Qué grandes son, tío Y ya Segundo combate Me ha dado por hacer todo Sasuke soy Chavalada Estoy con el Suna Que estamos grabando a los dos a la vez En combates diferentes Como él dice Claro, tío Puede ser una rayada importante Dios, qué mal estoy jugando Sus muertos No, tío El objeto de arriba What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Yo no estoy haciendo muy buen zoom Me da él, tío O sea, me parece increíble Me Stone Por supuesto. Vamos, este combate está siendo interesantillo. Tírame al compás. Hacemos lo mismo, tío. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado ahí? Pero, tío, se lo he esquivado. No. Dios, lo que le he quitado. ¿Cómo se nota la Karim? Tío, me cago en la media de la puta. Y le ganó. En fin. Segundo sasquesito hoy, chavalada. Está interesante el combate. A ver qué me dan puntos. Y una tira del cable. Ojo, es una, ¿eh? Se te escuchará flojo a ti, supongo. ¡Ojo a esos ricos diez puntitos! ¡Ojo! Seguimos. Otro combate más con todo sasque. Me toca el sasque, Kirin. Habéis escuchado al Suna de fondo. Claro que sí, joder. Vamos allá, tío. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? Vamos allá, va. Vamos a estar y de online. ¡Diem, Kir! No, tío. Equilibrio no. Ojo, puta. Madre mía. Equilibrio no, compañero. Menos mal, tío. Tío, puta la palestra que me está dando, ¿eh? Por la que me va a dar este a mí. Todo en el Kiririo. ¡Ojo! No quería hacer eso y se lo ha llevado. Me parece correcto. Esto lo quería llevar. La defensa de este juego es súper indestructible, tío. ¿Quién me has dicho que llevaba? ¿Quién me has dicho que llevaba? Tío, yo lo estoy pillando. Y me pilla, tío. Me ha cogido el talón, ¿sabes? Tío, se me ha puesto un despertar, tío. Se me ha puesto un despertar. ¡Me cago en tu puta madre, hombre! ¡Oye, puta! ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Oy, tío! ¡Oye, tío! ¡Por qué te cabreo con este juego! ¡Normal que me cabreo! ¡Eh! No lo haces de la mañana y yo gritando, tío. Con un puto desesperado. Me ha tomado pa'l culo, hombre. ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Esto, tío, me mola! ¡Cómo puedo! No veo una mierda tampoco. ¡No! ¡Stun no, tío! Hemos estado jugando todo el rato sin stun. Y cuando ve que le iba ganando, me stunea, macho. ¡Oh! Y le doy. ¡Claro que sí! ¡Toma, hombre, ya! Buena esa. ¡Oh! ¡Joder, ha estado! Este tío no sé cómo tiene los puntos que tiene. No se los merece ni de lejos, ¿eh? A ver, el tío es bueno, pero yo qué sé. Le he ganado con este Sasuke, que no me lo cojo nunca. Me pongo al chetao y... ¡Pfff! Lo destrozo, tío. Me van a dar 800 puntos, me van a dar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver... 740. ¡Ojo que...! Vuelvo a estar en la parte... En la cantidad de puntos máxima que tuve. En fin, vamos al siguiente. Seguimos. Nos falta el Sasuke del Generations y el pequeñito. Ahora vamos a jugar con el del Generations. Vamos a darle. Me encanta ponerme a Karin de apoyo. Pero solamente ella, un apoyo nada más. Me encanta. Va bastante bien, la verdad. Espero que se te escuche, tío, en mis combates. Ojo a Ale Dominato. En Ougi. Vamos allá, va. Compañero, no me invites, que ahora no puedo. Dios mío, hijo mío. Que sida, que mal estoy jugando, tío. Pero también deja de huirme, tío. ¿Alguien me explica por qué he cambiado? ¿Por qué he hecho cambiazo ahí? Sí, ¿no? Gracias. Vale. No, pues eso es uncheo. Lo hemos dado mucha pena. Lo he dado. Estaba claro que tienen que tocar así. Buena esa Venga Venga Uy No Venga buena esa Vamos Uy que suerte tiene Ya está este tío tío ¡Bum! Buena esa Joder No sé tío Lo que pasa Estamos los dos jugando Y la mierda me viene a mí Sí Me viene toda la mierda a mí Nacho Es acojonante Hombre yo me he encontrado Minato en equilibrio ¿Cómo se llamaba? A ver si era un minuto Ni puta idea No me acuerdo ya Ojo 10 puntitos ricos Ya Seguimos Último Bueno seguimos No último combate Me toca el Sasuke pequeño Suna Dame poder Dame fuerza Hombre Sabes que Lo tienes complicado Encontra un rango 11 Si pierdo Se me van 1210 puntos Sí Es como si perdieras Junto a mí A ver que se ha puesto Ojo al Sasuke Chetau Y baja de rango con una derrota Si le gano baja de rango Pues se puede venir Una derrota y baja de rango Solo por pringao Aunque no lo creo Venga vamos allá Me coge A veces Me marco unos fails Tío Yo solo Pero si no he chocado A este Supongo que me dejarías hacerle stun ¿No? Porque si no estoy muy en la mierda Mira no viene Se queda estático Es muy base O sea la gente así Uy casi Se lo lleva Venme Ah y hago cambiazo Vale buena esa Si si huye En serio me va a ser No se lleva al lado Ay Ica Casi Ah Que suerte he tenido Tío Madre mía La defensa que jamás Se rompía Tío A ver voy a No iba para él Ese catón Pero bueno Es su culpa Uy El stun se venía No Quiero clavar algún stun Yo nunca doy uno Tío Suerte máxima Vale Tío Hombre Oh Le gano Zuna Y baja de rango Uh 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 Claro que si Joder Toma por culo La puta gente Esta Bueno Chavalada Hemos ganado un combate He hecho todos los sasques ¿No? Bueno me faltan Pero son skins solo Me falta el sasque de Con la ropa gris Cuando se enfrenta el itachi Y el sasque de pequeño Con la ropa negra Pero bueno Es igual Son un sisplankin Me van a dar 10 puntitos Ojo a esos 10 puntitos ricos Pero te hemos bajado de rango Uh 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 метra Me slight You Me Lo Me